Como ya le informábamos, un tráiler se incendió en la autopista México-Puebla. Alan Hernández, ¿estás ahí? Adelante con tu reporte. Gracias, Lalo. Muy buenos días. Reportamos desde el kilómetro 49 de la autopista México-Puebla, donde se registró este accidente. Un tráiler que circulaba por este punto, aparentemente, pues habría reportado una falla mecánica y se volcó, provocando que la caja se partiera. El muro de contención quedó totalmente vencido y la carga que traía eran más de 20 toneladas de plátano que quedó regado sobre este punto y donde, bueno, algunos habitantes de la zona contigua se han acercado para llevarse algunas cajas con esta fruta. Señalar que no hubo ningún otro vehículo involucrado ni tampoco personas lesionadas. Los reportes policíacos indican que el conductor escapó al registrarse este incidente y es que al volcarse la cabina también se incendió, como ya mencionabas y como observamos en algunos videos que han sido difundidos en redes sociales. La circulación se ha reabierto parcialmente ya en los próximos, hace apenas algunos minutos. Sin embargo, todavía hay algunas personas, como te muestra mi compañero El Muñoz, tratando de llevarse un poco de la fruta que queda. Están haciendo selección. Señalar que la carga, bueno, pues ya está asegurada prácticamente para la empresa transportista y para la empresa que contrató este servicio, pues ya está cubierto, está asegurado y bueno, pues prácticamente para ellos es una pérdida y lo están aprovechando las personas que viven en esta zona de la autopista México-Puebla. Sobre el asfalto permanece todavía una mancha de aceite muy importante, precisamente es en esa mancha oscura donde se incendió la cabina del tráiler. Ya ha sido retirado desde hace ya algunos minutos por personal y por curvas de caminos y puentes federales. Sin embargo, permanece en esta zona esta mancha de aceite que abarca casi los tres carriles. En esta zona que, además de que es una pendiente, es una zona de curvas en donde hay que circular con mucha precaución, todavía permanecen algunas cuadrillas de limpieza en la zona y algunos camiones de volteo precisamente de los que se están apoyando, elementos de la Guardia Nacional. Ya se ha reabierto la circulación, así que con mucha precaución es en dirección hacia la Ciudad de México, Lalo. Por lo pronto, el reporte con esta volcadura, este tráiler que se incendió y que, bueno, únicamente dejó de alguna forma los daños materiales. No hay ni personas lesionadas y, por supuesto, también del chofer nada se sabe. Lalo, el reporte. Gracias, Alan. Muy completo. Muchas gracias por este reporte. Gracias.